TENIS FEMENINO RUSO Sueñan con emular algún día a María Sarapova, el gran ídolo del tenis femenino ruso. Muchas no son tan rubias, altas y guapas como la deportista siberiana, aunque su ambición es igualmente ilimitada. Quiero ser la número uno del mundo, nos dice Polina Itzfovich, esta joven moscovita de 13 años. Polina llevó un lustro entrenando varias horas al día en la Academia de Tenis Velo Kamenaya de Moscú, una de las mejores de Rusia. En este lugar entrenan las futuras estrellas del tenis femenino ruso bajo la atenta mirada de Yevgeny Naumov. A sus 71 años, el director de esta Academia es uno de los entrenadores más laureados del país. También es uno de los responsables del auge del tenis femenino ruso, que ahora dispone de cuatro jugadoras entre las diez mejores de la clasificación mundial. Un éxito que atribuye a la fortaleza de las jugadoras rusas y a su motivación por asegurarse un futuro en un país con escasas oportunidades de promoción personal. Mi objetivo es estar entre las veinte primeras de la clasificación mundial, nos dice Karina Pinkina, de 18 años. Más ambiciosa que ella es Zulia Mozarova. Esta musulmana chechena de 15 años no solo quiere llegar a ser un día la número uno. También quiere cambiar con sus victorias la imagen del tenis femenino entre el mundo islámico. Aunque sabe que el reto que le espera no es fácil, Mozarova promete que no cejará en su empeño. Quién sabe si dentro de unos años no será la sucesora de su compatriota Dinara Safina al frente de la clasificación mundial de la UIDA. ¡Francilla!